¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Ratchet & Clank Continuando donde nos quedamos en el episodio anterior En donde gané la carrera por esta pista acuática Y me dieron el holodisfraz que se supone que lo necesito Para la siguiente misión Así que vamos a subirnos a la nave Y vamos al planeta no sé qué La verdad no me acuerdo ni siquiera en qué plan ¡Uh! ¡Un video! Muy bien, guardias Creo que tengo un plan para eliminar el desplanetizador De una vez por todas Al activar el holodisfraz que Ratchet y Clank obtuvieron de Gatchetron Realmente podrán convertirse en el Capitán Quark por un breve periodo Disfrazados deberían poder pasar los escudos principales del desplanetizador Saludos ciudadano, solo vine a usar tu salón de pesas Todo despejado, Capitán Desde allí, necesitarán acceder a la sala del Destructor de Estrellas del desplanetizador El desplanetizador utiliza un estabilizador de gravedad Para posicionarse sobre su objetivo Si extraemos el estabilizador El desplanetizador se desviará de su objetivo y se volverá vulnerable a nuestro ataque Cuando Ratchet y Clank nos bendiquen, activaremos nuestros nuevos impulsores magnéticos Voltearemos el desplanetizador y salvaremos la galaxia Copiado el Aries, estamos en camino Claro, Ratchet y Clank porque somos los héroes nosotros Tenemos que salir en el... Bien, ¿cuál es nuestro destino? En el video, ¿no? Ahora podemos infiltrarnos en el desplanetizador Que más bien parecía infomercial, pero bueno, aquí es a donde tenemos que ir Desplanetizador localiza el estabilizador de gravedad No, pues de hecho ya tengo... Yo pensé que todavía me faltaba ir a uno de estos dos planetas Pero no, vámonos directo Hacia el desplanetizador para terminar con esto de una vez por todas No sé la verdad cuánto falte para terminar el juego De hecho creo que si le pongo pausa Debe salir una parte en la que me dice la cantidad de progreso que tengo Debería salir en teoría Pero la verdad no tengo ni la más mínima idea si estamos a punto de terminar o no Drek, quiero hablar contigo Intentaste matar a mis guardias Dijiste que los dejarías en paz Y era mi intención en ese momento Odio derramar sangre como cualquier Blark Pero a veces se necesitan sacrificios para alcanzar un bien mayor Sé que estás trabajando en esto con Nefarius Sí, no es maravilloso Todos formamos parte del mismo equipo soñado Deberíamos hacer camisetas Estás cometiendo un grave error No imaginas las maldades de las que es capaz ¿Me zumban los oídos? Ahí está nuestro pequeño psicópata Moriste en un escape de la prisión Hubo testigos La gente hace y dice cualquier cosa por el precio adecuado ¿Cuál fue el tuyo, Quark? ¿Cuál fue tu precio por vender a tus amigos? Tal vez tu cara en otra caja de cereales ¿Por qué no sigues tu camino? Así el presidente y yo podemos retomar el asunto que debemos tratar ¡Eso fue divertido! Y lo de las camisetas es una buena idea Es bueno para la moral ¿Qué opinas, Nef? ¿Qué opinas, Nef? ¿Deberíamos...? ¡No! Ovejéitor Uno de mis favoritos Es hora de cambiar de administración ¡Felices rasgos! ¡No! 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 Dale Ya se lo torcieron bien Dijo Clank Lo estaban utilizando Nada más para poder destruir toda la galaxia Pero, lógicamente Yo no se los voy a permitir No, no, no Y pobre del que se me ponga enfrente A ver ¿Quieres ser valiente? ¿Quién se siente lo suficientemente, hombre? O extraterrestre Como para meterse con Ratchet Y Clank Atrévanse, papacitos A ver, ¿dónde hay una tienda donde comprar? Híjole Antes de subirme a la nave Había una nave Digo, había una tienda para poder comprar el ovejéitor Pero... Creo que ya no hay Así que no me queda más que seguir avanzando aquí ¡Oh! Estos cristales ¿Por poquito? Por poquito y no los veo Y... Si estaban esos cristales ahí escondidos Posiblemente podría haber más cosas ocultas En algún lado Igual y la tienda Ahí está la tienda, bien Ahí puedo comprar el ovejéitor Que al parecer es la única arma que queda aquí disponible Ya no veo que haya otra arma Solo el ovejéitor Y definitivamente sí me alcanza Así que la voy a comprar Sí, la compro Cargar municiones Que creo que ya lo tengo todo Y mejoras ¿Qué puedo mejorar en este punto? Granadas de fusión Eh... Guante de perdición Tengo... Guante molatrón Que no me acuerdo ni siquiera para qué es ese El guerreante También podría ser una buena opción Hojas zumbadoras Que ya las tengo bien... También muy optimizadas El magma booster Este... No, casi no lo utilizo Así que ya no le voy a subir el nivel Ahorita por lo pronto No le voy a subir el nivel Porque casi no lo utilizo El piromatic tampoco El pixelador sí lo utilizo más o menos El rebotador ya está al máximo Yo creo que al señor Surcon Vamos a darle al señor Surcon Por acá Para que me aumente más el tiempo Que... Que queda... Eso debería ser suficiente Y luego de este lado Bien, bien, bien Ahí estás Creo que por lo pronto con eso estamos bien Tambor de protones Y... Sí, tambor de protones También es una buena arma Así que... La voy... Ah, este Este es el que le aumenta el tiempo Así que... ¿Qué? ¿Ya no tengo suficiente? No, sí tengo Aquí, aquí, aquí Y con esto Listo Creo que con eso terminamos las mejoras Con eso terminamos las mejoras Por... Por el día de hoy Porque tengo la liguera sospecha Que de aquí a que me vuelva a encontrar una tienda Va a pasar un buen... Un buen rato ¿Esto qué es? Mejor prueba lo lo disfraz antes de seguir Ah Falta barbilla A ver, mantén pulsado Para poder cambiar A ver, aquí qué Torso inadecuado ¿Cómo que torso inadecuado? ¿De qué estás hablando esta mona? Mantén pulsado para acceder A lo lo disfraz En las armas ¿Es un arma el lo lo disfraz? Órale Hola Capitán Quark Te ves muy heroico hoy Atención personal del desplanetizador Si ven algún intruso Presionen el botón matar intrusos Es el gran botón rojo Que se ve igual que todos los demás botones Tendremos que planearlo mejor Para el próximo desplanetizador El lo lo disfraz Es un arma Esa sí no me la salió A ver Esa es la trampa Que tengo que superar Se supone, ¿no? Bueno, ya me abrieron la puerta Que era lo importante Ah Los ataques o saltos Desactivarán el lo El lo disfraz Uh Entonces no puedo hacer Nada Si golpeo Salto O hago cualquier otro tipo de cosa Me van a quitar el lo disfraz Así que me la tengo que llevar Pues Calmado Prácticamente me tengo que ir calmado Nada más Así Seleccionamos lo disfraz Y listo No puedo golpear nada Porque si golpeo Se quitan las cacas estas Bueno Las necesito Estoy juntando gitones No sé si la verdad Si todavía necesite gitones Ah, pues aquí hay otro No sé si todavía ocupo Gitones Pero Los voy a ir agarrando Ah, que la fregada Que así no es Que no salte Se me olvida Vale, voy a terminar muriéndome Definitivamente Voy a terminar muriéndome Si sigo haciendo esas cosas Hola Soy el Capitán Quark Para saludar a los robots Oh, sí Tienes un aspecto demoledor Hola ¿Me abres la puerta? Sí, sí, sí Soy el Capitán Quark Ábreme, por favor Gracias Gracias Qué amable eres Y ahora que ya estoy aquí Lo puedo matar Toma Toma Ella murió Oye Mi arma esta creo que hace más daño Que las armas a distancia Porque ¿Qué es esto? A ver, esto parece un interruptor importante Creo Es una cabeza de robot No, olvídenlo Es más bien el interruptor Con el que Con el que él Me abrió la puerta Así que Ahorita por lo pronto Paramos aquí Abrimos La puerta Y podemos volver a pasar Hola Hola Soy el Capitán Quark Este ¿Me abres o Suciona? Creo que ya no puedo Vamos a matarlo Vamos a matarlo No, no, no No me salgas con esas Cosas, eh Eh, señor Surcon No, usted también me ayuda Ah, carajo Es que bajó esa cosa Y me Lo tengo que matar a distancia Ok Bueno Lección aprendida Se tiene que matar a distancia Este mono Porque si no aquí Sí, me tuercen A ver Sacamos este El guerriante Y vamos a darle Con esto Uno Dos Y si se vuelve a parar Se lo carga, eh Ah, también Hasta acá me alcanza Pero, ¿cómo? ¿Cómo es posible Que también me alcance Hasta aquí? Entonces tengo que ir corriendo Oh, ¿qué onda? Se me hace que sí, eh Tengo que ir corriendo O algo por el estilo Tengo que hacer Ok Ya vi que es lo que Tengo que hacer Lo voy a volver a hacer Para que Para que se den cuenta Cuando se voltea Tengo que subirme Y tengo que transformarme En el Capitán Quark Muy bien Muy bien, señor Que listo es usted Ahora Ey, ey, robot ¿Me abres? Hola Hola Soy el Capitán ¿Me abres? Soy yo, el Capitán Quark Eso mismo, dice Ábreme la puerta Y ahora sí, pasamos Y creo que ya aquí Puedo matarlos a todos, ¿no? Probablemente Ya desde aquí Los pueda matar A lo mejor Si no activan la alarma Todo estará bien Aquel tipo ahí viene Hijo de su madre Sí me vio Pero vamos a sacar Este Y con este Puede que me lo eche rápido Uno, dos Y ya Eso fue fácil Teniendo las armas correctas Todo es fácil Ajá Pero parece que ya nos Ya nos localizaron Aquí Se supone que aquí Debería poder utilizar Mi Mi hackeador Pero No se puede Uy Si pudiese sacar El jetpack Podría alcanzar Ese gitón de oro Que está ahí arriba Bueno, creo que ya descubrí Por dónde Es el camino Para subirse Hacia esos gitones de oro Y eso quiere decir Que los otros gitones Que había visto antes También se podían agarrar Pero bueno No sabía yo La La forma correcta De serlo ¿Asesinato de la reputación? No sé qué significa eso Pero bueno Lo que yo les decía Es esto Si le disparo a esa cosa De ahí Casi estoy seguro De que se va a abrir El De que se va a bajar Esa cosa de allá Unas escaleras Y con eso Puedo subir Hacia el gitón de oro Vaya De haberlo sabido antes No sé cómo No lo descubrí antes No sé Por qué rayos Antes no lo descubrí Pero bueno Formo en el capitán quark Lo tengo listo Porque ahorita Lo voy a ocupar otra vez Seguramente Así que Ahí lo tengo Listo Y preparado Gitón de oro conseguido Ahora que me van a desbloquear ¿Eh? Ahora que es lo que me van a desbloquear Agarramos más de estas cosas 14 de 28 Vaya voy Voy muy atrasado En cuanto a gitones Creo que voy Demasiado atrasado Pero ni Pepe Así Así es la vida a veces ¿No? Cerramos esta munición Nos paramos aquí Y me transformo Y aquí supongo que será lo mismo Hay que esperarse a que se voltee Hola Soy el capitán quark Eso Se voltea Se voltea No te voltees 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 Uy ¿Qué hace? Uy ¿Qué hace? Hola Hola muchachos Hola soy el capitán quark Aquí me voy a caer ¿Eh? Aquí estoy a punto de caerme Ábreme Ábreme que me caigo Gracias Vaya eh Si no me abría Me la partí ahí en ese momento A ver Aquí veo una luz Que tal vez sea algo importante Este es el botón rojo Que si lo presionan Me muero ¿No? Se supone Se supone que ese es el botón rojo Que si lo aprietan Me voy a morir Así que lo que voy a hacer Es alejarlos Del botón rojo Espero Que así funcione Espero que si funcione ¿Creen ustedes que funcione? A ver Aquí arriba hay algo Y no sé que sea Creo que es otro botón rojo Uh Esto podría ser complicado ¿Eh? Podría ser algo complicado A ver Me la voy a rambear Me la voy a rambear Así Voy a matarlos a todos Rápidamente A ver si no Activan su Su alarma Si Creo que si la activaron Y ya me va cargando No, no, no No la actives No, no No se te ocurra No te voy a dar permiso ¿Me oyes? No, muérete 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 De una vez ¿Cómo no? No me digas que viene el otro No me digas que viene el otro No, el otro ni cuenta Se ve El otro mono ni cuenta Se ha dado Mira Está disparando desde allá Ok, mientras no Le den a ese botón Creo que todo está bien Muerto 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 Muérete ya ¿Por qué? Ok, artillería Eso es lo que ¿Qué es esto? El ovejito Ah, mira Ya no me acordaba Que tenía el ovejito Ahí estás ¿Y dónde está el otro? ¡No! ¡No te atrevas! Quítate Largo de ahí No te atrevas A presionar ese botón ¿Me oyes? Ahora te transformo en ovejita Bien No me digas que lo apretaron No Nadie lo apretó Ahí está Mueres Y explotas Ya me gustó el ovejito ¿Por qué no compré antes esta arma? Pues lógicamente Porque no me alcanzaba Pero Ya me alcanza Así que ya la puedo empezar A utilizar Más seguido Y es infinita Que es lo mejor de todo Ve Nivel 1 El arma Y tiene munición infinita O sea que puedo convertir En ovejita Al que se me pegue la gana Qué bien Qué bien ¿Esto qué es? Es del lanzador de De cuchillas O algo así Aquí puedo ir No, no, no Pensé que era un pasillo Pero Me estoy equivocando Cuélgate Ratchet Cuélgate Caray A ver Así Así Otro brinquito Otro brinquito Demuéstrales En qué circo estudiaste Estudió para cirquero El Ratchet Por si ustedes no lo sabían Estudió para cirquero Pero nunca funcionó Así que Hoy es un guardián espacial Vamos hacia allá Si llegas Ratchet Ay, no llegas ¿De veras? ¿Por qué? ¿Por qué no llega Ratchet Hacia ese lado? A ver Si no llego brincando Entonces debe haber Un interruptor Por Ah Es que me tengo que colgar Por este lado Ok Perfecto Me cuelgo Me cuelgo Por fin Mis estudios Como cirquero Dan frutos Por una vez En la vida Me decían mis padres Eso nunca te va a ayudar En la vida Hijo No es tú No es para cirquero ¿Ves? Ok, gracias a eso Soy un guardián Uf Ovejito Te conviertes, eh Que te conviertes Te digo Se convierte esta cosa Ahí está Transformado En ovejita El señor Ah, explota Yo pensé que cuando explotaba Mataba a los que estaban A su alrededor Pero creo que no, eh Creo que nada más explota Y ya Eso es todo Todo explota y se acabó Me voy a transformar En esto En el Capitán Quark En el Capitán Quark Y... Estaré cerca ya del lugar No sé No sé ni siquiera En dónde estoy A ver, vamos a poner el mapa Todavía me faltan Unas buenas habitaciones, eh Unas cuantas Igual no son demasiadas Pero voy por buen camino Si voy aquí a la izquierda Pero creo que me tengo Tengo que parar aquí Oh, sí, sí, sí Voy bien Voy bien Estos tipos Hay un botón de este lado Y habrá otro Por otro lado No Este es el único botón Así que Matando a este Todo lo demás Estará violento ¿Mueres? ¡Adiós, ovejita! Y tú ¿Qué mueres, eh? ¿Qué te mueres? No, no, no Espera, espera, espera Si yo solo estaba bromeando, hombre Yo solo estaba jugando Te lo creíste, eh Te lo creíste No, no, no ¿Cómo crees? Yo soy compa Me conoces Tú me conoces Que yo soy brody Sería incapaz de matarte Incapaz Ahora Vienen otros más Vamos a lanzarles Un rebotadorcito Y se encarga el rebotador De echárselos a todos Y al último Al que sobreviva Se lo carga la oveja Se lo carga a este por ejemplo Míralo, míralo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Se transforma Tres, dos, uno Y ¡puf! Como palomita de maíz Se acaba de transformar Acabamos con todos ¿Y acá hay munición que me sirva? No Ninguna de estas municiones me sirve También hubiera sido buena idea Utilizar el tambor de protones Pero Nada La artillería pesada Es más divertida Para mí Es mejor lo que explota Que lo que Los entretiene Si no se hubiera utilizado El tambor de protones Por este lado puedo ir Esta puerta Se supone que se debería poder abrir Pero Creo que no ¡Ay! Mira aquí también puedo Ah no No, no Pues de arriba vengo Iba a decir que ahí también puedo subir Pero no De hecho de allá vengo A ver, me voy a transformar Por si las moscas ¿Quién sabe qué hay allá arriba? Así que Me voy a subir Transforma Igual hay alguien que me pueda ver Y que me pueda hacer la vida de cuadrilla No hay nadie No hay moros en la costa Me paro aquí Me transformo En el señor En el señor Cuarta Aquí está otro botón Y es el único Lo quemamos Nadie se va a acercar a este botón ¿Me oyen? Nadie se acerca Al botón a menos de que yo lo Este no entiende Ahí vamos a sacar el pixelador Y un balazo Dos balazos Tres balazos Cuatro balazos Cinco balazos No puedo aguantar Ahora tú Rebotador Es que no hay mejor arma para amasarlos Que el rebotador Con eso Ese era el último Ese fue el que se me escapó La última vez Pero esta vez ya no No se me vuelve a dormir esta vez A ver Vamos a subir de este lado Saltito Aquí Otra vez sacamos mis habilidades De cirquero Listo Eso Me la complicaron demasiado Esos tristes robots Que salían una vez Se escondían Y luego volvían a salir No, no, no La creyeron mucho Pero al final Terminaron pagando el precio Al final terminaron valiendo caca Todos Todos Cuando saco la artillería pesada No hay quien se resista En cuanto saco mi artillería No hay quien la aguante A ver Ahora para acá Este debe ser el camino Según yo Rompemos esto Rompemos esto Me transformo en el capitán Quack Capitán Quack Y podemos pasar Hola Soy yo Creo que está de espaldas Creo que aquí Pude haber pasado rápido Pero no me animé No lo alcancé a ver Que estaba de espaldas A tiempo En cuanto se volteé Se volteó Estamos ¡Ay, carajo! ¿Esas eran? ¿Esas eran minas? ¿De verdad? ¿Esas eran minas? ¿Pero qué carajo? Me hubieran avisado Cuidado con esas cosas Que explotan, ¿no? O a lo mejor Si me avisaron Y ni cuenta Me di Ahí vas Ahí vas Ahí vas ¡Ay! Pero según yo no choqué Según yo no había chocado Con esa cosa Pero bueno No tarda en voltear Así que Vamos a llevárnosla Tranquilo Ahí no me vio Ahí no me vio ¡Volteate! Adiós, mono Ya Ya se volteó Ya se volteó Me transformo otra vez ¡Ey! ¡Volteate! ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡Ya volteate, mono! ¡Anda! ¡Eso! ¡Ah, caray! ¿Esa mina ¿Por qué se fue para allá? De pronto la mina Se largó a querer matar a este mono Quería cometer suicidio A ver Me transformo Me abren la puerta Y ya estoy ahora sí Más cerca Estoy a nada Estoy a una puerta Esa es la última puerta Según yo Sería la última puerta Para conseguir Ya Mi objetivo De una vez por todas El problema Es que Oh, aquí necesito Mis Pero aquí nadie me ve, ¿no? A ver, ese tipo Sí podría verme Pero si se voltea No pasa nada ¡Volteate, mono! ¿Se voltea? ¡Me sigue viendo! ¿Por qué? Debería voltearse Yo insisto en que ese mono Debería voltearse Pero Al parecer no lo va a hacer Creo que me la tengo Ahí está, ya se volteó, creo Vamos, vamos ¡Ah! Yo pensé que si me subía Me destransformaba Pero no A ver Quítense Gracias 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 ¿Dónde hay otra mina? Ahí hay una mina Ahí hay una mina ¡No me dio! ¡Bien! ¡Uy! La vi cerca esa, eh Por poquito Y me rozaba Sí me estuvo rozando Esa mina Un poquito Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Si se puede Sí, se pudo Perfecto ¡Hola! Amigo robot ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡No tiré al hoyo! ¡Peredor! ¡Pocó, hombre! Te acabas de morir Y... Si aquí ya me pusieron Una tienda Ya compré Ya compré Ya compré Antes de que se empiece A quejar este montón Ahora que compré Vamos a seguir avanzando Y ya estoy En el lugar Me falta llegar A aquella esquina Y sería todo En cuanto llegue A aquella esquina Será todo Nada más hay que poner A cubierto El botón Que está De este lado Este botón Lo ponemos a cubierto Vamos a sacar De una vez Esto Con esto No hay quien se vaya A meter Este ya explotó Y... ¿Quién más se va En el marco? ¿Ok? Arrímate Si puedes Arrímate Si te atreves ¿Ya? ¿Todos? No, ahí viene otro Vamos a poner uno aquí Para que los aleje Vamos a sacar Un señor surco Vamos a sacar Esta pistola Y yo Les voy a ayudar A disparar Uy Este es como aguanta Este mono Como aguanta Aquí vamos a darle Señor surco Disparale Disparale No me digas Que ya te he matado Todavía no Todavía no Nadie llega Con eso de que A veces salen por atrás Los robots Tengo que asegurarme Que nadie vaya a llegar A este punto Vamos a sacar otra vez Un tambor de protones Un rebotador Un señor surco Y con eso La hacemos bien Creo que con eso Tiene insuficiente ¿No? Ya ¿Quién más puede ver? Los robotsitos esos Que Dudo que ellos puedan Presionar un botón Todavía faltan Y viene otro Los de su madre ¿Cuántos quieren salir? ¿Pero por qué salen tantos? Ah Pixelador Podría sacar Este Que me gusta esta arma Si le doy en la cabeza Puede que se muera De uno solo Vienen más Vienen más Otra vez Ya Remotadores No sé si que para eso Son los remotadores Si no los utilizo aquí Pues cuando Nadie llega Nadie va a llegar Me oyen Solo sobre mi cadáver Van a poder pasar Uy Este tipo de donde salió Pixelador Si claro Pixelador Me lo esfuerzo A uno Y Como no se te aguanta Un buen Listo Me soltó munición No sé por qué Pero No me había tocado O no me había dado cuenta Que los Enemigos también Te sueltan munición O más bien la munición Me la soltó esto Si 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 Más bien la mun Uy No 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 Mono Quítate de ahí Muere 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 Hijo de su madre Ese estuvo cerca Ese estuvo Demasiado Demasiado cerca A ver Un tapón de botones Y todo está bien Nadie presiona el botón Nadie se muere Ya están todos Todos muertos ¿No? Creo que si Ya con eso Con eso estamos Acá Una munición Gracias Aquí un poquito de vida Ah no la necesito Ok Parece que no necesito Esa vida Pero la munición Si Y como aquí es gratis Ahorita la compre Porque si la necesitaba Necesitaba con urgencia La munición Aquí hay otras más Me las llevo Y me están dando De la que más me sirve Del rebotador Que se le da Es la que más utilizo Quizá haya un terminal Intruso por aquí Si ya lo vi Roger El terminal yo ya lo vi Nada más que ahorita Nada más estoy recargando Mi munición Listo Creo que ya con esto Es más que suficiente Vamos a hackear La puerta O el sistema este Lo que sea Y A ver A ver si esto no está Demasiado tardado Creo que este lo podría dejar así Listo Hackeado este sistema Ahora lo que tenemos que hacer Es irnos hacia Ah Ve hasta el núcleo Y para ir al núcleo Básicamente tengo que regresarme Y seguir una ruta diferente A caray A ver Vamos hacia acá Y lo malo es que como ya me descubrieron Ya les dieron el pitazo Pues Ahora me van a salir un montón de enemigos aquí Si ya sabía Un montón de enemigos en el camino Mueres Mueres Vamos a sacar un señor Surcon Para que me eche la mano Y vamos a echarnos a este Uno Dos Uno Dos Ay ya se murió Híjole y aquí viene otro Y Con esto Me puedo bajar Ya no tengo munición ¿O qué pasó? Ya no quiso disparar esta cosa A ver Vamos a lanzarle Rebotador Para que se termine De una vez por todas Quiero avanzar rápido Porque Al parecer Este episodio va a estar Un poquito más largo Que los normales Precisamente por esta situación De que tengo que andar avanzando Y regresándome A cada sitio Al que voy Así que Vamos a hacerlo así Vamos a hacerlo así No se podrán enviar llamadas Mensajes de texto Ni una vez planetización ¿Pero qué no se supone Que la cancelé? Entonces fue ¿Qué fue lo que hice? Si no cancelé La desplanetización Entonces por favor Díganme ¿Qué fue lo que hice? No entiendo Nada más hackeé el sistema Y ya Matamos a estos perros A estos perros Que vienen a sacar No sé por qué Vienen un montón A quererme Tapa Voy a irme a señalar Mi salida ¡Ah carajo! ¡Me estás estorbando perro! Que quiero volar ¿Qué no te das cuenta? Quiero volar Hacia acá Estorban Perros Vamos a sacar Un tambor de protones Para que es lo que necesito Poner aquí Para que no lleguen Los malditos perros Sacamos un señor surcon Sacamos esta arma Y vamos a disparar Ya Basta Palazo Pura bala fría Pura bala fría Como el perro Así 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 Están dando Aún así me están Atinando No sé cómo Están atinando Estos Mujeres Me voy a morir Aunque no quieras Uno más Y siguen apareciendo Estos desgraciados Vamos a mandar uno para allá Uno de estos para acá Y vamos a sacar Un señor surcon Y con el Pixelador Me encargaré De lo que sobre ¿Quién sobra? ¿Quién sobra? Tienen que llegar Estos tipos Y los que queman Para terminarla de fregar Los que queman Son los que más gordos Me caen Vas a morir Sé lo que te digo Tambor de protones Aquí Bien Tambor de protones Atacando de este lado Mientras Yo voy a ver Si hay munición En algún sitio Que al parecer no Aquí no tengo munición Así que no me queda Más que seguir avanzando Vamos a lanzar Otro tambor Hacia allá Que era mi último Tambor de protones Híjole Su madre Me tenía que afinar Con su fuego Con su fuego Muérase todos Muérase Ya Basta de esto Ya Me aburrí Vamos a lanzar A utilizar La favorita Para ver si De una vez por todas Se acaban los perros Salen caurías Una tras otra Ya tienen ganas De matarme Estos monos Ya tienen ganas De matarme Se nota Alego ¿Me vas? Con eso Me deshago de ellos Y tengo chance De explorar aquí La zona Nada importante Alguien me está disparando Alguien me está Disparando No sé quien sea Pero alguien Allá Se los Carga El rebotador Y ya para allá Y se los Carga El rebotador Bien Y con Híjole ya Me estoy quedando Sin munición pesada Me estoy quedando Sin munición pesada Y eso podría ser Muy peligroso Pero demasiado Es que sea lo peligroso Vamos a darle con esta Vamos a darle con esta No podemos rendirnos ahora No parece Madre Ya Ya basta Ya basta ¿Por este de dónde salió? Pero menos No están apareciendo Si No Me pongo a utilizar Mi Mi artillería pesada Me voy a morir Definitivamente Tengo que utilizarla Ah Uy uy Ahí vas Ese rebotador Es el último No Tengo seis todavía Todavía tengo oportunidad De sobrevivir aquí Allá creo que veo vida De ese lado Y si no hay de ese lado De este lado sí Observen Observen De este lado creo que sí había vida Acá Acá De este lado Ve Esas orbes Esas Sabía que había visto vida Por algún sitio Ven a verme Y hagamos algunas mejoras Tengo mucho raritanio Para hacer incremento Para hacer upgrade De mis armas Igual eso sí me serviría ahorita Es una Ah mira aquí había más Munición y vida De haber salido No me hubiera dado la vuelta Hasta allá Pero aún así Me seguía haciendo falta Así que Estuvo bien Estuvo bien Ahora sí señores Ya llegué con más ganas Con más ganas de pelear Aquí tengo más gitones Más gitones Que yo me acuerdo Que en el episodio anterior Ya no eran gitones Eran rupias No sé por qué Se volvieron a convertir En gitones Pero bueno Vamos a darles allá Con este rebotador Vamos para acá Vamos para acá Por acá Por acá Más munición Bien Bien Aquí Que el rebotador Se encargue de ellos Por mí No hay Ningún inconveniente Giramos 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 Listo Desplegado este puente No sé para qué Pero está desplegado Monumento a Víctor Fon Lión En el armario De la cubierta Siete Pasen y muestren Su agradecimiento Al antiguo miembro Del equipo Cinco gitones ¿Qué está diciendo esta mona? Pensé que diría Algo importante Pero al parecer No Está diciendo tonterías Vamos a subir por acá Si no estos monos Sí me pueden complicar Un poquito las cosas ¿Por qué no huyes? ¿Apestoso alienígena? ¿Ya? ¿Se murieron? Oye Qué poquito aguantan estos Estos sí no aguantan nada A ver Vida No necesito al parecer Estos Con un rebotador Se acaban Extinto Bien Uy Tienen un mortero De este lado Debo deshacerme De los del mortero A fuerzas Me cubro con estas cosas Vamos a agarrar con esto Vamos a Oh Ratchet ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que aquí ya no me atina No, sí me atina Es que no es un mortero Es una máquina Es una máquina Esa cosa A ver Podría utilizar un rebotador Tal vez Pero creo que Alcanzo Alcanzo a hacerla Nada más así 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 Y ya me morí Por andar ¿Qué es esto? No sé qué agarrar Ya me morí Ya me morí Ya me morí Si me da Un balazo que me dé Y me tuerce Un balazo que me dé Y me tuerce Un balazo que me dé Y me tuerce ¡Uf! Estuvo cerca Estuvo demasiado cerca esto A ver Un señor Surcon Que se encargue de la nave ¿Es que no deja de disparar? Esa Esa nave No deja de disparar ¡Hijo de su madre! Me alcanzó a meter un balazo Por la orilla ¿Por qué? Esa no dejaba de disparar A ver Vamos a volver a cargar La munición Tenemos la arma Y acaba de empezar A llover So Esto es malo Porque Regularmente Aquí cuando llueve Se va la luz Así que Podría ser una mala señal La lluvia Esperemos que Que no se vaya la luz Porque si no se echa a perder Todo el gameplay Si se va la luz Se echa a perder Absolutamente Todo el gameplay Estos monos Son los que no se habían muerto No De hecho si se habían muerto No sé por qué siguen aquí A ver Vamos a agarrar más monos Todo lo que me haga falta Bienvenido Aquí subimos ¿Y esta cosa qué hace? ¡Ah! Pues es que De haber sabido No me di cuenta Que había una torreta de esta De haberlo sabido antes No hubieran solucionado La existencia No lo sabía Ahora ya lo sé Ahora el asunto Es atinarle a esa nave Y si la estoy atinando Si la tiro Si la tiro Si la tiro Y su punto débil Es la turbina Así que dale la turbina Bien Eliminada Ya Y esa era la única cosa Que me estaba molestando Sin ella No son nada en la vida ¿Me oyen? Sin su navecita No pueden hacerme nada Vamos aquí a agarrar Municio ¡Uy! ¿De dónde salieron estos monos? De pronto Me lleva carajo Con los perritos Me lleva Con los perritos Y esto Bien Acá hay otras cosas Que le quieren disparar Pero aquí hay otra torreta Y con esta Me los puedo echar Fácil y rápido ¿Mueres tú? Y Mueres tú Y El que sigue No, no, no se escapan No se escapan Yo sé que la pistola Esta dispara despacito Pero no se me van a escapar Yo sé lo que les digo Yo sé lo que les digo La puntería de Ratchet Es impalible Impalible Se muere Y se fue el último Y listo Desactiva el estabilizador De gravedad El estabilizador De gravedad ¿En dónde está? Desactiva El estabilizador De gravedad Sí, háganlo imposible Para no morir Debe estar por aquí Aquí está el estabilizador Se supone A ver, vamos Y casi estoy seguro De que aquí va a haber un jefe Estamos dentro del núcleo Y nos dirigimos A la ubicación Del estabilizador de gravedad Debemos desactivarlo pronto Entendido Ratchet Los impulsores magnéticos Están listos Y estamos en posición Solo avísanos cuándo Lo haré Este es un jefe No sé Me huele mal Tengo una ligera sospecha De que este podría ser Un jefe malvado Y agresivo Listo Solucionado Fíjate Me tardé menos en este Que en el otro Este lo hice Rapidísimo Y el otro Advertencia Estabilizador de gravedad Desactivado Recuerda Ese núcleo es nuclear Así que ten cuidado Ay Ratchet Tenías que ser tú Nada Estamos bien Advertencia Advertencia Estabilizador Principal desactivado Advertencia Ratchet ¿Qué? Felicitaciones KDT Uy El jefe Contra el que vamos A pelear Es el capitán Quark Me lleva Me lleva La tostada Nada que un Rebotador de protones No solucione ¿No? Bueno No es rebotador de protones Es un rebotador cualquiera Vamos A ver Hay que checar bien Qué es lo que hace este mono Y revisando bien Y revisando bien Qué es lo que hace Creo que podríamos hacer algo Bueno Así No te sientas mal Así Dale más Dale más Ratchet Dale otro cañonazo Otro cañonazo Ya se me acabó Lanza tus perros Lanza tus perritos O lo que sean esas cosas Lanza un paquete de fiesta Lanza la navaquita esa Que también debería ser algo Esta sí Le pega dos o tres veces Pero tampoco le hace Mucho daño Que digamos En oveja Casi estoy seguro De que no lo puedo transformar Así que ni para qué Hacerle al Mickey Con esa Granadas Estas sí Estas sí las puedo utilizar Va Una Dos Bien Bien Uy Se estuvo cerca Estuvo Capitán Debe detenerse El doctor Nefarius Intenta destruir el sistema Ah También me lanzó Un paquete de fiesta Este tipo Me arruinaste la vida ¿Qué? ¿Qué está haciendo este mono? A ver A ver A ver Algo malo está sucediendo aquí Y tengo que dejar de bailar Enseguida Si sigo bailando Me voy a morir Ayúdenme Ayúdenme ¿Cómo? ¿Debo patearlo? A ver ¿Qué dijo? ¿Debo patear ese guante molatrón? Algo así Algo así dijo ¿No? Ándale Ya 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 vi cómo se soluciona Este asunto Señor Surcon Saluda a mi pequeño amigo Señor Surcon Cada Surcon Es acompañado Por un pequeño Pero violento pupilo Ahí está Ya sale más La próxima Casi estoy seguro Más señor Surcon Por favor Más señor Surcon Y todavía tengo granadas Ahora sí me duran las granadas Lo que antes no hacía Ahora sí me duran Bastante Me duran y bastante Rebotador Voy a lanzarle Esto Que es la que más le baja Siempre El arma que más baja Resulta ser El rebotador Ahora Ahí vas Ahí vas Tengo Otro señor Surcon Tengo ¿Cuál otra arma? ¿Cuál otra arma? Estos perritos Que los puedo aventar también Tengo Que estoy sacando todo el arsenal Todo lo que se pueda sacar Lo tengo que disparar Ya No, no, no ¿Otra vez? ¿Otra vez? Tengo que esperar a que baje Tengo que esperar a que baje Cuando baje Lo pateo Y ya con eso Hijo de su madre Con eso se arregla No Ya me va a matar Estoy a punto de morir Y creo que no podría hacer nada al respecto Creo que mi mejor arma va a ser esta Va a ser la que me va a terminar salvando la vida ¿No? ¿Qué es eso? Y ya va a invocar a sus cosas este mono A ver No, no, no Espera, espera, espera Esa no es la que yo quería sacar Esa no es el arma que yo quería sacar Así que no me empieces a salir con esas cosas Sacamos este Vamos a dispararle con esta A ver si logro ver su punto débil Que es el brazo según esto Según esta cosa ¡Uh! Eso estuvo cerquísima Cerquísima Se muere, se muere No No, 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 no Bien Bien Se muere, se muere Se muere No, ya Un rebotador y se muere Casi estoy seguro No, sí estoy seguro Le falta nada Le falta nada Ve ¿Cuánto le queda de vida? ¿Cuánto le queda de vida? Nada ¿Y me mató? No me digas No me digas Otra vez Que me Va a amasar No, ya me mató Justo cuando le quedaba 1% de vida Pero ¿Cómo carajos? Ahora sí te mueres, mono Ahora sí te va a cargar No me vas a amasar al 1% otra vez, eh Eso no se repite Eso nada más pasó una vez en la vida Eh, pixelador Para terminar con su sufrimiento Lo más rápido posible Y Ya Ah, no puede ser Me puso a bailar otra vez Igual que la otra vez Vean 1% Y suelta todo su arsenal Todo su arsenal Parece que así está programado Que al 1% de vida Se ponga a soltar Todo el arsenal Soltamos este señor Sur con Con esto Ya debería ser suficiente Sí, ya Uf, por fin Eh Lo siento No sé cómo las cosas llegaron a este punto Esto es tan patético De Farious Ríndete Se acabó Como líder de los guardias galácticos Eh Él está aquí para arrestarte ¿Yo? Totalmente Arresten a este hombre Sobre tu cadáver ¡Buf! ¡Espulsores atléticos activados! ¿Qué está pasando? El desplanetizador está activado Quark No dejes que lo encienda Suéltame ¡Fracasado! ¿Sabes? Tal es Drake Tenía razón Sí que soy un científico loco Arruinaste todo Bien ¿En qué estábamos? Ah, sí ¡Por aniquilarte! ¡Espulsores atléticos! ¡Espulsores atléticos! ¡Espulsores atléticos atléticos! ¿Otro jefe? ¡Uy! ¡Otro jefe! ¡No puede ser posible! Bueno Este lo vamos a dejar Para el episodio que viene Hasta aquí por lo pronto Voy a dejar el episodio Del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao! Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos aquí De tarjeta? ¡Gracias! ¡Gracias!